Wow chicos, miren este nuevo item que va a salir en la nueva actualización chicos, está genial Y podemos colocar un mod chicos, podemos colocar un mod para que así nos pueda ayudar en los enfrentamientos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá te traigo chicos algo muy importante de la nueva actualización chicos, ya oficial Si ya, bueno, hasta que sale la nueva actualización de Halloween Por acá te voy a traer una información muy muy épica chicas, al igual te voy a enseñar cómo se maneja probando oficial la nueva arma chicos Que parece como una escopeta Y también vamos a estar probando la nueva ballesta chicos, explosiva obviamente es la misma pero ya le cambiaron las municiones Ahora son explosiva Por acá los saludos chicos de este video serían los siguientes Un saludito para Roy Lucio 01 Un saludito para T Jesús Otro saludito sería para Carla Irene Espinosa Ángeles El otro sería para Juanca TV Y el otro, el quinto sería para Tefran Pero en este video van a haber 6 saludos chicos Y el sexto saludos sería Ferwi chicos Un colega, un gran amigo chicos Like si lo conoces Y déjame saber en los comentarios a ver si conoces chicos este gran amigo, este colega Ferwi Vale y también si quieres ganar diamantes ya sabes que abajo vas a encontrar un link chicos de la página de Thanos Remastered Donde vas a encontrar maneras de cómo ganar diamantes, pasas elites, códigos y tarjetas de Google Play Que está súper súper épico esa página chicos Y ya sabes vas a encontrar el link en la descripción para que así le eches un vistazo Por acá empezamos chicos con la nueva actualización y las cosas que va a traer Te voy a estar repasando detalles, detalles, algunas cositas nuevas que han salido hoy Y que nadie te la ha dado a conocer pues ya te la voy a enseñar Vale vamos a empezar chicos con algunas cositas principales que han salido chicos Y es que vamos a contar con una nueva mascota chicos Como están viendo va a ser como una especie de un lobo Un lobo épico y bueno para mí creo que es una de las mascotas más épicas Que va a salir en la nueva actualización chicos Mira aquí tenemos la mascota al igual que también vamos a contar con estas mascotas Con diferentes aspectos, con diferentes esquines Tenemos la mascota por acá roja con blanco Rosada con amarillo Tenemos como una negra con blanco y azul Y tenemos una como de color blanca, morada y todo eso chicos También vamos a tener chicos los nuevos emblemas de los pases elites Al igual que también vamos a tener como lo de la nueva incubadora Y bueno está épico chicos Por acá tenemos estos emblemas de la nueva, de los nuevos pases elites de noviembre Y de diciembre Este que va a repetir el pase de pirata No sé porque es como un ancla Y obviamente los anclas son de los piratas de la época de antes Y tenemos como algo de acá De que viernes 13 El enemigo ese de ahí Como una máscara de todo Como si fuese gente malvada Y bueno eso sería chicos Una de las cosas principales que también van a salir en la nueva televisión Al igual que también unos nuevos skins Que mira como están viendo por acá Esto va a salir me imagino que en las Lucky Royale Y también debe ser en eventos Siempre esto sale No salen en la tienda para comprarlos Sino en eventos o en las Lucky Royale Vale también contamos chicos Con una infiltración de la que viene siendo La temporada 13 Vale creo que estamos en la 12 Sí creo que estamos en la 12 Que viene siendo chicos Unos chalecos aquí De oro y de heroico Mira los chalecos que van a estar dando De oro y de heroico Cosa que está súper pero que es súper genial Ya van a dejar como que los sueltes Y ya van a enfocarse más A los chalecos A chaquetas que están épicas chicos De oro y de heroico Como pueden ver por acá Nos acercamos Y se alcanza a ver Sesión 13 Sí chicos La sesión 13 Creo que estamos en la 12 No estoy muy seguro Vale Y bueno por acá vamos a empezar chicos A jugar a la nueva actualización Y vamos a estar probando Lo que viene siendo la nueva arma Que está épico chicos Pero antes chicos Todos estos créditos Se los voy a dar a Hattube Un canal que me ha pasado Toda esta información Y me ha dado permiso Para usarlo Así que sí Todos los créditos Hacia él Y todos los créditos En la descripción Aparecemos en el avión chicos Ya vamos en el avión Y mira este sería el nuevo avión La nueva skin Que está repleta chicos De grafitis De calabazas Y el color naranjado Que mira Todo esto lo hablé yo En el video que te mostré De la nueva actualización Y como pueden ver El mapa se ve totalmente diferente El mapa se ve como una Como El mapa de pulgatorio Pero como época de antiguo chicos Parece que fuera Free Fire antiguo Que así se veía el mapa Desde el avión Y también me dieron Como que algunas nubes En nubes Y mira que por acá Ya caemos Y bueno Todo está igual Iguales gráficas Y todo lo demás Y por acá Nos vamos a encontrar chicos Lo que viene siendo Como una granada Que tú lo vas a tirar Y va a salir un bug Mira Mira como funciona eso Que te lo voy a enseñar Solo tienes que cogerlo Y va a aparecer como una estatua Lo tiras Y mira que va a aparecer Un bug Que te va a ayudar Y va a salir con la misma arma Que tú tienes Y vale chicos Está épico Mira por acá Lo puedes destruir Si tú quieras Lo puedes matar Obviamente Que está súper Súper genial Por acá A ver Que mira Lo tenemos por aquí Tenemos la nueva arma chicos Tenemos la M1887 Esta es la nueva arma Incluso Que también vamos a agotar Con las minigang estas Que están en el modo revolución La vas a agotar también Aquí Por acá Vamos a hacer una skill Con esta arma chicos Que está súper genial Y va a reventar mucho Porque esta arma Es como una escopeta Va a utilizar armas Va a utilizar Perdón Municiones de escopeta Ya que Bueno Vaya sabiendo Y que no voy a estar Metiéndole balas AR Y mira por acá Hicimos esta buena skill Con esa arma Y también mira Que va a salir Como un nuevo Una nueva equipación Para la M60 No sé si esto Se le va a poder Colocar A otras armas Pero si Se le va a poner Como un resorte A la M60 Y mira que tenemos El nuevo Eyeball El nuevo paquete de ayudas Va a ser Como una Esto parece Como que La tumba De Drácula Si chicos Esta épico Eso ahí Seguimos probando La nueva arma Que va a reventar Chicos Por acá Hemos cambiado De cámara Y mira Que vas a poder Reventar con esa arma Desde largo distancia Incluso Desde larga distancia Y eso Que esto es un arma De corto alcance Porque es como Una escopeta Pero va a utilizar Si Si Va a utilizar Obviamente Las balas De escopeta Y revienta De largo alcance O sea que Esta arma Va a ser Muy buena Esta super Pero que Super Gerálticos Me pregunto Si ustedes La van a usar En clasificadoria Para subir a heroico Pues mira Usala De secundaria Que esta épica Puedes usar esta Ya saben que va a reventar Muy pero que Bueno De larga distancia Y va a ser Mucha pero que Mucha Que le esta super Pero que super Gerálticos Y les recomiendo Mucho que usen Esta arma Y esperar que salga Y ojalá que la lancen En el mismo tiempo Que lancen La nueva actualización Y que salga Todo de un solo Y que no quede Nada para después Vale Y ahora vamos a pasar Chicos Vamos a estar jugando Con la nueva Ballesta Bueno La ballesta Explosiva Por acá Te lo voy a enseñar Y mira Que la nueva ballesta Va a ser Bueno Vas a poder matar Con explosiones Pum Y vas a hacer Como que no vas a matar De un solo Disparo de ballesta Con una sola flecha Vas a matar Con varios disparos Y que también va a quedar El enemigo va a quedar Muriéndose también Haciéndole daño De poquito a poquito Mira por acá Le disparamos Y bum Explota Pero obviamente Mira lo matamos Lo matamos Pero obviamente No va a morir De un solo ballestazo ¿Por qué? Porque no es tan potente La explosión Va a dispararle Y va a bajar De poquito a poquito Pero lo bueno De eso chicos Es porque Vas a utilizar Y vas a poder Llevar la ballesta Como arma tercera Si Ya no vas a poderla Llevar de arma secundaria Ni de primera Vas a poderla llevar De arma tercera Está épico chicos Esto porque ya saben Que la ballesta No la suelen coger Pero ahora con esto La ballesta La vamos a poder Utilizar de arma tercera No vamos a llevar La miniscopeta Ni las pistolas De pequeñitas No las vamos a llevar Vamos a llevar la ballesta Como arma tercera Que está súper Pero súper genial Y bueno Ahora tuvieron que hacer esto Para poder dar Uso bien A la ballesta Porque esta arma No la cogían casi Que está súper Pero súper genial chicos Esta nueva actualización Que viene repleta De nuevas cosas Y de nuevos proyectos Que están súper Pero que súper genial Así que sí chicos Hasta aquí vamos a ver el video Espero que te haya gustado Espero que te hayas Sentido muy informado Cómo van a ser Las nuevas armas Y de las cositas nuevas Que van a salir Y bueno Ya sabes que abajo Vas a tener el link Para que me sigas En Instagram Y que puedes apoyar Este video con un buen like Y compartirlo Con todos tus amigos Para que se te den Del funcionamiento De las nuevas armas De la nueva ballesta Y de las nuevas cositas Que van a salir chicos Que no son todas Las que les vengo a enseñar Si este video tiene mucho apoyo Te voy a traer Todo lo nuevo Todo lo nuevo Que va a salir chicos Detalle a detalle Y muy pero que muy épicos Así que es así Nos vemos Hasta un próximo video Hasta un próximo video De la nueva actualización Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau!